¡Suscríbete al canal! Mira que estábamos hablando con mis amigos cuando veníamos de Napa, de California y hablábamos precisamente de eso, de estudiar y trabajar y pues la verdad eso como que no va con nosotros, tú vas a pensar que yo estoy loco, pero realmente lo que yo estoy esperando es que mi viejo y mi abuela se mueran y así poderme yo quedar con toda la lana. Sorry, what you mean sorry? Sorry for what? For fucking another guy? Huh? For having me at home? Trying to be good to you? Can you tell me I'm sorry? You think... Get off fucking off me. Shit. Fuck off me. Sorry? You think the story's gonna fix it? Well fuck no. It's not gonna... It's not gonna... I can fix it. Shit. Fuck you. No one fuck you. No one fuck me. Fuck you. Fuck you. Fuck. Shhh... 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 Sh No, 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 está bien, tome, tome cosas ya. ¿Se va a ir? Pues no, 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 está bien, yo la espero. ¿Me va a esperar o lo va a hacer conmigo? No, no, yo la espero, no me voy a poner yo a hacer eso, no. ¿No lo va a hacer? ¡Ale a ver! ¿No lo va a hacer? Bueno, pero eso no lo pone uno de todo volado, todo loco. Ay, no le pone nada, ya, relájese. Mira, nos vamos a relajar, vamos a pasar cinco. Eso era medio. ¿Y qué se siente con eso? Se siente deliciosa. Eso, mi amor. Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!